Impecable, pero quiero también hablarles al inicio del programa mencionamos a una maquilladora venezolana, ella se llama Mariana Zambrano quien nuevamente se hizo viral en esta oportunidad con un video que habla de todas las etapas tanto de vestuario como de maquillaje y también de baile que ha vivido la humanidad desde el año 1930, pero vamos a disfrutarlo. Mariana Zambrano Mariana Zambrano Felicidades para Mariana, definitivamente una maestra, no solamente...